No sé si el alejarme me enloquece y por eso habré venido por un último adiós yo no quiero con ello entristecerte pues sé que es un partidio para los dos he venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré que tu imagen la he grabado en mi mente y que a colostia santa la adoraré Tú, la de los ocasos negros la de boca tan bonita, la de tan chiquito pie Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa no me dejes de creer Tú, la tierra que me dejó de la tierra que me dejó para quizá no amarte Deja que con ilusión loca te dé un beso en esa boca por si no te vuelvo a ver En el fondo de mi alma he levantado un castillo de amor es tan solo para ti Es un sueño que he visto realizado Y ahora todo mi anhelo es verte ahí Mas si acaso el destino nos separa y tu corazón cambiara de modo de sentir El castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue para morir Tú, la de los ocasos negros La de boca tan bonita, la de tan chiquito pie Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa no me dejes de creer Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa de la tierra que me dejó para quizá no amarte Deja que con ilusión loca te dé un beso en esa boca por si no te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!